así que lo vamos a grabar así después lo puedo subir bienvenidos de nuevo bueno, estuvimos viendo y repasando entonces el caso que dejé en el grupo ¿sí? ¿sí? Agustín que te veo ahí ¿estás? ¿estamos bien? sí, sí perfecto, buenísimo no, a lo mejor me había conectado a otro grupo y no tenía idea quién era vamos a ver si podemos compartir la pantalla la ventana aspectos impositivos compartir ¿se ve ahora? no, todavía no ahí está cargando ahí está cargando está cargando chan, 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 chan díganme que lo logramos ahí se ve ¡vamos! miren, era desconectarme y volví a conectarme nomás bien, vamos a rápidamente ver dos temitas pequeños ¿sí? que son los regímenes especiales dentro de la seguridad social hay varios regímenes nosotros nos vamos a centrar en el de monotributistas ¿sí? y en el de empleado doméstico el régimen para monotributistas ahí tiene la normativa la 24.9.77 con el decreto del 2010 son pequeños contribuyentes la idea del monotributo justamente lo que implica es que tome dos tributos en uno en realidad tiene un componente impositivo que sirve de ganancias mientras que el componente de la seguridad social incluye jubilación y obras sociales ¿sí? para poder ser monotributista son empleados autónomos que tienen un límite mensual perdón, un límite anual de ingresos un límite en cantidad de empleados cantidad de metros del local comercial ¿sí? y consumo eléctrico son las cuatro variables que se componen y dentro del componente que nos interesa a nosotros está la seguridad social el impositivo tenemos distintas categorías y es variable mientras que la seguridad social el SIPA también pasó a ser variable hace muy poquitito mientras que el SIPA que es las jubilaciones mientras que el Sistema Nacional de Salud hoy por hoy ese monto me parece que está desactualizado ¿no? ya se lo confío Sintuuch un minutito no puede ser sí 1.041.22 me pareció que había cambiado bueno todavía no se aplicó hubo un aumento ya no se aplicó bien entonces decía no importa qué categoría sean va a haber un pago fijo de obra social de 1.041.22 ¿sí? esto significa para nosotros que nos interesa el sector salud el monotributo actúa de forma muy simplificada no hace falta aprender las categorías ¿sí? sino que nos interesa saber que cada uno que quiera tener o que deba tener obra social va a tener que abonar los 1.041.22 ¿quiénes están exceptuados de pagarlo? aquellos que tengan relación de dependencia en forma simultánea ¿sí? o profesionales que aporten a cajas provinciales locadores de bienes exclusivamente básicamente aquellos que nos interesan a nosotros tengan relación de dependencia ¿sí? esto significa que si vos ¿sí? a la mañana trabajás en relación a dependencia y en la tarde tenés tu propio negocio como contributista no vas a pagar la seguridad social por lo tanto no vas a unificar aportes por pluriempleo ¿se entiende por qué? porque vas a estar exceptuado vos podés si tenés dos trabajos unificar por pluriempleo pero si tenés un solo trabajo bien perdón tenés dos trabajos pero uno sos autónomo no vas a poder unificar porque no vas a tener la obligación de pagar otro tema interesante es que la cobertura es individual no incluye el grupo familiar primario si se quiere incorporar el grupo familiar primario por cada uno de los familiares se va a aportar 1041,22 y no va a incluir a otros ascendientes o descendientes por cosanguinidad esto significa que un monotributista no puede incluir a su padre su madre o sus nietos ¿sí? dentro de estos 1041,22 hay un aporte que ya está hecho que es el 10% está incluido que va al fondo solidario de redistribución ni el 15 ni el 20 simplemente va al 10% quiere decir que 104,12 va al va al fondo solidario para aquellos que conocieron el viejo régimen ¿sí? donde los empleados del monotributista eran monotributistas también actualmente la ley no lo permite y los empleados de un monotributista van a ir por el régimen general ¿sí? esto significa que un empleado monotributista va a tener que estar inscripto y aportar el 3% y el empleador el 6% ¿sí? como corresponde es importante saber que las prestaciones que tiene derecho monotributista son aquellas enunciadas en el PMO con acceso progresivo esto significa que la obra social va a tener la posibilidad de no darle todas las prestaciones de entrada hay algunas prestaciones que va a poder recién a los 3 meses y otras a los 6 ¿sí? y esto se dio que cuando se creó con el monotributo hubo una gran queja de las obras sociales que decían que la gente no se iba perdón que la gente se iba a asociar al monotributo aún sin trabajar en el último mes de embarazo para tener un parto en privado por ejemplo ¿sí? o si tenía una enfermedad y se enfermaba empezaba a pagar el monotributo para tener una prestación de la seguridad social entonces en su momento el poder ejecutivo le dio la razón a las obras sociales y creó lo que llamó el acceso progresivo este acceso progresivo que fue ratificado en el 2010 para las obras sociales y cuando sacaron en el 2011 la ley que regula los prepagos dijeron que los prepagos se abusan de la gente no la gente del prepago ya que con el mismo argumento los prepagos decían que la gente para qué iba a pagar el prepago se iba a afiliar cuando se enferme porque no lo podían rechazar entonces les dieron le dijeron que no que de ninguna manera que los prepagos se abusan de la gente no la gente del prepago y no dieron acceso progresivo esto es algo interesante para pensar porque por qué de una manera pensamos y pensamos al año siguiente de manera distinta me parece que tiene que ver con los lobbies y cómo actúa un estado casi esquizofrénico como el argentino bien la elección de obras sociales de un monotributista puede elegir las obras sociales lo va a hacer según el decreto 504-98 o sea como una obra social sindical recién va a tener acceso al primer día hábil del tercer mes siguiente ¿recuerdan esto? no va a tener acceso inmediato y va a poder unificar por cónsuge si el cónsuge está en relación de dependencia también si es monotributista y quiere luego comprar un plan superador no hay mucho más para comentar de esto más allá de que en su momento ustedes como impuesto lo verán dentro de las materias impositivas pero si es importante el tema de la salud si ustedes recuerdan la ley 23.661 que es el seguro nacional de salud dice que van a tener derecho a la salud todos los trabajadores a través de sus obras sociales y en el artículo B dice que van a tener derecho los trabajadores autónomos esto es una reglamentación parcial de esa vieja ley definitiva o es una ley que complementa esa vieja ley ya que los trabajadores autónomos que no están dentro del régimen de nuevo tributo todavía no tienen acceso a la seguridad social ni a ningún otro seguro de salud digo como para complementar un poquito lo que sería la discusión después tenemos el régimen especial para empleado doméstico la resolución 2055 del 2006 el personal doméstico es el que trabaje para un mismo dador de trabajo independientemente de las horas trabajadas ¿sí? se considera el empleado doméstico de ¿cómo se llama? el empleado doméstico tiene que trabajar en una casa un empleado doméstico no puede tener como empleador una empresa ¿sí? las empresas los empleados de limpieza de una empresa son empleados en relación de dependencia por el régimen general esto es para el servicio doméstico o sea para el servicio en las casas ¿sí? ahí obviamente ¿sí? no sé si hay alguna pregunta pero ¿quién sería el empleado doméstico? las personas que limpian una casa sí servicio limpieza como cuesta decirlo ¿no? a veces uno está acostumbrado a algunas situaciones será frío bueno pero empleado doméstico es aquello que está encargado de la limpieza del cuidado de los niños también podemos pensar ¿sí? el mayordomo ¿quién no tiene mayordomo hoy en día? una madre llaves ¿sí? todos empleados domésticos bien dentro de este régimen el ingreso que se va a hacer de parte del empleador ¿sí? cuidado de personas ahí está limpio cuidado de la casa cuidado de personas exactamente dentro de este régimen ¿sí? va a haber distintos importes a pagar según la cantidad de horas que trabaje semanalmente dentro de este dentro de esta casa ¿sí? o para un mismo de hora de trabajo como se dice si trabaja menos de dos horas semanales no importa que trabaje todos los días dos horas ¿sí? si trabaja de lunes a viernes dos horas son diez horas por lo tanto va a estar dentro de estas doce horas va a haber un aporte total de trescientos diez pesos los cuales a nosotros nos interesa los aportes que van para las obras sociales ¿sí? después está el sistema privado de perdón el sistema integrado de prestaciones previsional argentino el SIPA ¿sí? que son las jubilaciones que es lo que se paga de contribuciones y la plata que va para CRT ¿bien? si trabaja entre doce y dieciséis horas serán quinientos treinta pesos compuestos de 156,55 para la obra social y si trabaja 16 horas o más para un mismo empleador de trabajo en una misma casa en una semana deberá pagar mil seiscientos doce con diecinueve de los cuales mil cuarenta y uno con veintidós van para la obra social ¿sí? ¿puedo hacer una pregunta? Sí cuando hablas del SIPA ¿es los aportes más las contribuciones? el SIPA son las contribuciones los aportes van para el Sistema Nacional de Seguro de Salud para las obras sociales ¿sí? cada uno esto a diferencia de del perdóname a diferencia de lo que es el régimen general donde el aporte lo hace el empleador y la contribución el empleador en este caso ambos tanto aportes como contribuciones como pago de la RT lo hace el empleador no se lo descuenta del sueldo del empleado ¿sí? es decir los aportes y contribuciones caen el importe total a pagar cae en cabeza del empleador ¿sí? lo que nosotros diferenciamos aportes y contribuciones según la normativa tiene que ver con el destino de los fondos ¿sí? los aportes van para la obra social mientras que las contribuciones van para el SIPA sé que puede llegar a traer confusión pero esto es así si ustedes tienen empleado doméstico deben pagar el sueldo neto que indica la la ley ¿sí? como mínimo y lo que son la seguridad social como régimen especial va aparte ¿sí? lo mismo que si son empleados domésticos no les pueden descontar del sueldo ¿sí? el régimen especial profe ¿sueldo neto es el sueldo bruto? claro es que en realidad acá no hay ni neto ni bruto acá es neto y bruto es el mismo porque no se descuentan las cargas sociales ¿sí? está bien claro y otra consulta y cuando son aportes y contribuciones que estamos en las de 13 líneas ¿siempre es ese importe en pesos fijos? es fijo digamos el rango que toque dentro de esa escala ese importe es fijo exactamente trabaja dos días ocho horas le corresponderá al empleador pagar mil seiscientos doce pesos ¿sí? trabaja un día once horas le corresponderá al empleador cincocientos treinta con dieciocho ¿sí? depende de la cantidad de horas semanales insisto en esto ahora esto es muy importante y es importante a la hora de pensar cuánto le corresponde a bonar y a quién ¿por qué? porque puede haber aportes y contribuciones voluntarias en los casos que un empleado no llegue a juntar los mil cuarenta y uno con veintidós para la obra social ¿sí? podrá poner de su bolsillo la diferencia ¿sí? esto significa que si trabaja doce horas perdón sí doce horas para un empleado de trabajo y tiene ciento cincuenta y seis con cincuenta y cinco de aportes la diferencia con los mil cuarenta y uno los pondrá el empleado si quiere de la obra social si no esa plata la pierde ¿sí? la obligación del empleador no se cae sino que simplemente no tiene el derecho a la obra social ¿sí? estos novecientos monedas de diferencia que hay entre uno y otro lo tendrá que poner el empleado ¿está claro? el resultante la diferencia entre la suma de mil cuarenta y uno con veintidós y el monto del aporte obligatorio ingresado por el dador de trabajo por los dadores de trabajo según las horas semanales esto significa que si trabaja en dos casas bien distintas y en las dos trabaja doce horas semanales es decir lunes y martes trabaja en una casa miércoles y jueves trabaja en otras seis horas cada día tendrá un aporte de ciento cincuenta y seis con cincuenta y seis de un empleador ciento cincuenta y seis con cincuenta y cinco perdón de otro empleador esto suma trescientos trece pesos con diez bien entonces si quiere tener el oro social tendrá que poner la diferencia entre mil cuarenta y uno y trescientos pesos trescientos diez pesos con diez o doce pesos trece pesos con diez ¿está claro? ¿está claro? si, que me queda claro dentro ahí del PPT el diez por ciento del aporte en pesos de un peso se destinará al fondo solidario eso quiere decir yo puse un peso pero me equivoqué de los aportes el diez por ciento va al fondo solidario igual que en el modo de tributo pero eso por favor lo que yo dije perdón si no, no te escucho te escucho no, no es que yo haciendo el mismo ejercicio que en la otra práctica yo digo bueno a los mil cuarenta y uno le quitaba el diez por ciento exactamente ahora igualmente a una persona que trabaja mayor cantidad de horas y ya tendría el monto para cubrir para llegar a la obra social le estaría faltando por el solo hecho de descontar lo que va al fondo solidario no ahí está un error si esto es lo que te iba a comentar por favor no mezclen lo que se ingresa por los aportes y contribuciones con el fondo solidario una vez que se ingresan los mil cuarenta y uno con veintidós la FIP le descontará el diez por ciento y demás pero la obligación es llegar a los mil cuarenta y uno con veintidós si no va a tener que poner la diferencia si ya le alcanzó trabajando dieciséis horas el tema es que ingrese mil cuarenta y uno con veintidós perdón que aporte después cuánto ingresa neto a la obra social que es descontado ese diez por ciento es otro tema si que a ustedes les sirve si un empleado en relación a dependencia unifica con un empleado en relación perdón un empleado en este régimen especial de empleado doméstico unifica con un empleado en relación de dependencia si entonces ahí si ustedes tienen que tomar el monto que ingresa la obra social o sea los mil cuarenta y uno con este veintidós menos el diez por ciento si no que en el caso que todavía estamos viendo que eran los aportes voluntarios cuánto es el aporte voluntario que tiene que hacer si no alcanza a cubrir esos mil cuarenta y uno con veintidós porque trabajan menos de doce horas si lo hará sobre mil veintiuno con cuarenta y uno con veintidós y no tienen a que ver el fondo por favor no se confundan bien los dejé callados la boca porque los recontro me quedó claro buenísimo esto significa que si trabaja en dos trabajos o en tres trabajos en cinco trabajos no importa la cantidad de trabajos lo que se suma es el aporte no se suma nunca la cantidad de horas si trabajan distintos trabajos porque uno diría bueno trabaja a la mañana en una casa a la tarde en otra en uno trabaja diez horas en otro trabaja doce horas entre los dos trabaja más de dieciséis entonces le corresponde esto no al que trabaja diez horas le corresponderá los cinco bueno los quinientos treinta pero ciento cincuenta y seis para la obra social el que trabaja las once horas o las doce horas perdón dije mal los ochenta y cuatro con cuarenta y nueve y el que trabaja las doce horas le corresponderá los ciento cincuenta y seis con cincuenta y cinco y lo que se suma son los aportes ¿sí? no las horas no la cantidad de horas en distintos empleadores ¿bien? esto es importante cada empleador paga la línea que le corresponde ¿bien? volviendo entonces al aporte voluntario para continuar fíjense cómo está descrito el segundo punto porque la cobertura es individual también la suma adicional ¿sí? de los mil cuarenta y uno con veintidós en concepto de aportes por cada integrante del grupo familiar de un trabajador titular el diez por ciento del fondo no se pueden incluir ascendentes o descendientes por consanguinidad esto es muy importante ¿por qué? porque yo quiero incluir a mi hijo yo soy empleado doméstico y quiero incluir a mi hijo ¿sí? ¿cuánto tengo que abonar por mi hijo? para obra social mil cuarenta y uno con veintidós ¿sí? no importa si yo tengo tres empleos y si en los tres ¿sí? trabajo más de dieciséis horas no importa que por mí hayan puesto tres mil ciento veintitrés con sesenta y seis ¿sí? que serían los tres trabajos de dieciséis horas o más lo importante ¿sí? es que por mi hijo voy a tener que poner yo los mil cuarenta y uno con veintidós ¿sí? ¿por qué? porque fíjense cómo está dice en el primer caso dice la diferencia en este caso dice la suma adicional quiere decir que si yo tengo más de mil cuarenta y uno por tener más de un empleo no importa la obra social es solidaria y eso va a la obra social para mi hijo yo tengo que poner mi hijo mi hija mi cónyuge yo si lo quiero afiliar tengo que poner un mil cuarenta y uno con veintidós ¿está claro? sí perfecto importar integrantes sin importar un rango etario como sin importar el rango etario es por cada integrante acá igual que en el mon tributo no hay mínimo garantizado ¿sí? es un monto fijo por cada afiliado opción de cambio igual lo mismo con unificación de aportes ¿sí? según el decreto 504.998 o sea si quieren cambiar su obra social lo pueden hacer igual que cualquier este empleado en relación a la independencia al no jerarquizado o sea al primer día del tercer mes recién va a tener la cobertura y demás ¿sí? bueno el régimen especial para pasantes para desempleo esto lo pueden ver ustedes y como último tema y tema de cierre vamos a ahondar un poquitito en el PAMI ¿sí? así nos queda un rato largo para preguntas y dudas el PAMI que es el Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados se llama PAMI en realidad porque es Programa de Atención Médico Integral así nació luego en el 2000 y algo pasó a ser por Adultos Mayores Integrados lo que siempre supimos que PAMI en realidad significa peor atención médica imposible ah no esa es otra cosa bueno se crea en el año 1972 bajo la ley 19.032 actualmente esta ley es la que está vigente está modificada por otra ley pero es la que está vigente su objetivo es brindar a los afiliados servicios médicos asistenciales de protección recuperación y rehabilitación de salud con protección también con prestaciones de acción social y de bienestar social el PAMI da muchas prestaciones de bienestar social ¿sí? un geriático no es una prestación de salud es una prestación de la seguridad social por ejemplo ¿bien? ¿no se una consulta con un país no pantalla no me equivoco ahí vamos a detener la pantalla anterior y compartirla de nuevo ¿les parece? sí muy buena pregunta sí sí yo no veo nada no sé por qué este PowerPoint que tiene el título ahí sí se ve ¿no? y dos ojitas bueno está cargando ¿no? no ahí está cargando sí bueno este PowerPoint que tiene el título de dos ojitas lo tiene encargado en la clase de hoy ¿eh? está cargado este papel también bien ahí bien básicamente les decía que tiene prestaciones que dar de salud y de bienestar social que es una persona que es una persona jurídica de derecho público no estatal o sea tiene total individualidad financiera y administrativa auditada por la Auditoría General de la Nación y son beneficiarios del PAMI los jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión ¿sí? y del CIPA tanto el jubilado como su grupo familiar primario ¿y qué es lo que nos interesa a nosotros? tiene estructura de gobierno ¿sí? que debería estar a cargo de un ejecutivo nacional y unidades locales de gestión ¿sí? que representen a los jubilados sin embargo está intervenido prácticamente desde que salió la ley ¿sí? y ha sido un gran botín para los políticos de turno así que más allá de lo que diga la ley que dice que máximo puede estar intervenido seis meses esto no se estaría cumpliendo si nos interesa cómo se finanza el PAMI el PAMI vimos en su momento usted lo vio en el video que se finanza con el 3% de los activos ¿sí? o sea sobre el salario de un trabajador activo le descuentan el 3% y del empleador las contribuciones es el 1,5% ¿sí? o sea del salario bruto de un trabajador al PAMI le va al 4,5% y a los jubilados le descuentan el 3% sobre la mínima ¿sí? suponiendo que está cerca de los 20,000 pesos sería el 3% de estos 20,000 y si cobra más de la mínima le descuentan el 6% ¿sí? del excedente esto es si una persona cobra 40,000 pesos de jubilación sobre los primeros 20,000 le descuentan el 3% y los otros 20,000 le descuentan aportan el 6% ¿sí? quiere decir que es algo así como 600 y 1200 pesos 1800 pesos ¿bien? y los autónomos aportan el 6% de su ingreso y demás además va a haber aportes del tesoro si corresponde esto hace que sea muy difícil definir cuánto le corresponde a un jubilado si quiere ir a una obra social que no sea el PAMI primero ¿lo puede hacer? sí lo puede hacer limitadamente esto significa que no puede ir a cualquier obra social sino que hay obras sociales que aceptan jubilados están en un listado no son muchas y hay otras obras sociales que aceptan jubilados únicamente de su rama laboral ¿sí? es decir todos los que están en PAMI tienen el derecho a ir a otra obra social ¿bien? y el PAMI tiene que definir cómo va a transferirle recursos y acá es donde le decía es muy difícil definir cuánto le corresponde porque con el 4,5% de la jubilación perdón con el 3% o el 6 de excedente de la jubilación son muy pocos ingresos para un jubilado por lo tanto lo que definió hace unos años el PAMI es que le va a transferir a las obras sociales según la matriz de ajuste de riesgo es decir si un jubilado tiene 65 años ¿bien? le va a transferir 2000 me perdí la matriz de la cabeza pero le va a transferir ¿cuánto era? 2140 con 36 y si su cónsuge suponiendo que él es jubilado y ella es lo mismo porque es el mismo valor su cónsuge tiene más de 50 años le va a corresponder también 968 con 10 que le transfiera por la cónsuge ¿sí? es decir le va a transferir según la edad de el jubilado y la edad de la este del grupo familiar si tiene hijos menores de 21 raro o de 25 podría llegar a tener también le corresponde ¿sí? y esto es todo respecto a PAMI de lo que nos interesa a nosotros en cuanto a financiamiento y libre elección transferencia y demás en este caso también puedo preguntarles acerca de algún jubilado o alguien que se está por jubilar cuánto debería abonar mientras que no se jubile cuánto podría abonar si se jubila cuánto le corresponde transferir a la obra social ¿sí? y demás así que con esto yo termino toda la parte teórica hasta el primer parcial teórica práctica ¿no? y quedo abierto a preguntas de todos ustedes vamos a dejar de compartir pantalla y nos vamos a ir viendo los escucho chicos yo tengo una duda con el tema del servicio doméstico si si por ejemplo una persona trabaja en dos casas y en con dos empleadores diferentes ¿no? y en las dos trabaja más de 20 horas si más de 16 aportó más de 1.041 por un empleador y 1.041 por el otro si y ella tiene y ella tiene un hijo a cargo que le quiere poner la obra social ¿igual tiene que pagar los 1.041? si 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 porque acá no habla de diferencia ah si acá no habla de diferencia gracias vamos los escucho hola no más o menos a ver las preguntas de examen ¿cómo se la parte práctica esto no tiene nada de parte práctica lo de PAMI y lo de monotributo? sí pero nada sale de lo que yo les venía hablando o sea no hay un puedo preguntarte con números ¿sí? pero acá no tenés un cálculo como en el otro que tenés que ver qué compara con el SAMU qué va qué no va qué el porcentaje no el porcentaje acá se aplican los porcentajes directamente de la ley y nada más ¿sí? profe entonces un monotributista sí sería esos 1.041 1.041 con 22 sería el aporte que va a la a la obra social y después de ahí no hay que comparar con el SAMU nada no estoy re perdida no no se compara con el SAMU nadie habló del SAMU ok en ningún caso entonces para el régimen especial exactamente únicamente para únicamente utilizamos el valor del SAMU fuera del régimen general para el PAMI cuando transfiere una obra social por un monotributista perdonen les manda muchos saludos Samantha que ayer la operaron y está internada está muy bien ella mañana le darían el alta algo programado tenía un problemita beso grande para todos bueno mándenle un beso profe gracias gracias que se recupere pronto que se recupere si si que se mejore perdonen mientras que me escriban me acaba de escribir que le este nada eso profesor una consulta si la parte teórica de de lo que vimos recién de PAMI si sobre que ley sobre que ley 19.032 y la actualización de la misma ok perfecto además de los videos el tema de las leyes hay que leerla bien toda yo siempre recomiendo y y les dejo toda la biografía y las leyes marcadas para que ustedes las lean si si como les dije la clase pasada ahora Lucas te contesto acabo de verlo como les decía la clase pasada la idea es que ustedes puedan leer una ley interpretarla y aplicarla no aplicar un ejercicio de memoria porque si no les cambia un parámetro y ya no saben para donde correr uno de los objetivos es que puedan aplicar leyes la realidad es que entre que estamos trabajando a distancia y este a veces con con los mismos tiempos y demás se nos van yendo a las clases y podemos charlar otras cosas a veces un poco que nos queda apretado el calendario si y nada tienen los resúmenes digamos pero yo siempre recomiendo y para sacarle el máximo provecho es leer todo lo posible y hacer esto aplicar la la normativa si para demás después los casos yo se los doy para que no se encuentren con una sorpresa en el examen pero no más que eso o sea ustedes saben perfectamente si si leyeron si vieron los videos y demás saben perfectamente cómo resolverlo me dice Lucas la diferencia entre el modelo asistencial público y el modelo público inglés a ver salto el tema pero me lo están preguntando acá Lucas para el daño por el chat y les cuento la diferencia el modelo público asistencial y el modelo el modelo público único ambos financian la oferta esto significa que ponen plata en hospitales para que la gente pueda ir y atenderse mientras que el modelo inglés y el modelo alemán o sea el beberiano y el bismarckiano si bismarck es el el alemán beverage es el inglés ambos modelos son de seguridad social funcionan a modo seguro esto es ya sea por el trabajador o por los impuestos generales se junta determinado dinero y este dinero que actúa como seguro cubre el riesgo y paga al momento de la prestación o se hace cargo al momento de la prestación de esto esa es la principal diferencia o sea el modelo inglés no es un modelo de hospital público si es un modelo de 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 seguridad social manejada por el sector público financia la demanda financia la demanda no financia la oferta exactamente si quedó más claro Lucas también no sé si es el mismo Lucas en el grupo había preguntado y ahora por qué Estados Unidos apoya el tema de liberar patentes porque se dio cuenta Estados Unidos que no tiene no tiene chances de superar la crisis si si toda la gente no está vacunada por eso incitan a los turistas a que vayan y que se vacunen porque necesitan turismo necesita que la gente los visite necesita este también una cuestión geopolítica necesita enfrentarse a China y nada muchas causas pero digamos no está segmentada la población que no tiene trabajo o carenciados no a ver el modelo asistencial público si nace como segmentado si a la población que no tiene trabajo y carenciados en general que es el hospital público y se complementa si el hospital público nace segmentado y se complementa con regímenes privados o de la seguridad social mientras que el modelo público inglés es un modelo universal si por eso se financia desde los impuestos es el modelo pismarquiano si se financia de los impuestos si brinda una cobertura amplia a todos sus ciudadanos trabajen o no trabajen también se complementa muchas veces con seguros privados pero lo básico está cubierto para toda la población mientras que el modelo asistencial es un complemento de los modelos de seguridad social y privados también segmentados como el alemán bien Lucas me digo que haya quedado más claro preguntas sobre la parte práctica sobre la parte teórica algo que quieran comentar previo al examen no no hace falta que ustedes me manden el documento eso lo estuvimos charlando el otro día eso lo vamos a presentar para el final no hace falta que me manden el documento ni que me den un presente no no había un presente no un regalo a mí estoy hablando del presente acá va a estar publicada el listado de temas cada uno que tema le corresponde y van a acceder a través del forms a mí me va a quedar registro del forms cada uno de ustedes van a tener dos horas se va a iniciar a las 7 de la tarde va a finalizar a las 21 horas esto y este horario no lo pongo yo una vez que finaliza finaliza no tengo manera de cambiar no pero profe no llegué se me colgó no nada realmente no si tienen dudas o preguntas para hacerme si pueden hacerla en el campus si les voy a pedir que las dudas no las pongan en el grupo general a lo sumo si alguno me quiere escribir en privado que me puso una duda en el campus le contestaremos a través del campus simplemente para alertarme porque a veces uno no se actualiza todo el tiempo pero no hay que no hay ninguna duda de que si tienen dudas pueden preguntarme avisarme lo que sea pero no usen el chat de whatsapp general si les pido por favor y se va a quedar cerrado que digo le escribimos por el campus creando no es una conversación va a haber un foro de preguntas para el parcial va a haber un foro de preguntas para el parcial si si despreocúpense de eso si también van a acceder a través del campus al forms va a estar listado insisto de que tema le corresponde según el listado va a estar todo publicado organizado para que ustedes simplemente tengan que entrar resolver el o los casos prácticos el o los casos teóricos si si hay teóricos vamos a ver si hay algunos choice los teóricos vamos a alguna pregunta también si el el parcial lo va a colocar en el campus en materiales o en actividades en actividades si en actividades hay que entregarse en el campus también en actividades no hace falta entregarlo en el campus si ustedes entregan el forms se guarda automáticamente envía el forms se guarda automáticamente el el martes hay que entrar a la reunión por Skype o no 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 hace falta entrar por Skype en el campus va a encontrar si no no hace falta el presente el presente va a ser para para otro exam para este no perfecto gracias si los ejercicios los hacemos en Excel y los subimos con un archivo adjunto o en el mismo forms en el mismo forms en el mismo forms no no sé si el forms acepta archivos adjuntos por las dudas copienlo en el forms no he tenido dificultades con eso si quieren usar un Excel pueden pero me parece que no te deja copiar y pegar fíjense bien vamos yo me quedo conectado hasta la hora que ustedes quieran uy que mole va a ser ver este video después con tantos con tantos baches vamos esto es como la radio vamos no hay tiempos muertos querés decir algo Jessica o porque estás silenciado ah no quedó ahí porque como que veía que estaba azul por segundo digo se le debe estar cortando no no pasa nada vamos somos 47 habló mucho Irene preguntó Fernando algo que escribió Lucas Jessica por ahí este tal vez Agustín también y después muchachos muchachas muchachos y muchachos se están divirtiendo uy soy malo cantando y estoy cantando una canción de cuando ustedes ni siquiera habían nacido ni eran proyectos de nacer chicos Dios mío que viejo que me hacen sentir profe yo le doy una consulta pero no sé si claro que no entiendo pero cuando hacíamos los ejercicios por ejemplo el de plurimpleo que ambos sueldos se les descontaba el 15% según correspondiera para el fondo solidario de responsabilidad y después cuando sumas los dos cuando sumas los dos lo comparás para ver si aporta el fondo solidario es como que por un lado se le saca al ingreso de la obra social pero y por el otro se intenta comparar para ver si le no sé si si le aporta algo o no o sea esa lógica no o sea en la práctica la entiendo en los ejercicios que es lo que tengo que hacer pero cuál sería el objetivo de hacer eso el fondo solidario primero y principal no solo financia el SAMO financia varias cosas si la idea es que la plata sigue siendo de las obras sociales pero no se va a distribuir respecto a la cantidad de afiliados y sus salarios sino que ese 15 20% se va a estar redistribuyendo según las necesidades si de sus afiliados de esta manera se garantiza todo lo que es alto costo y baja incidencia que es lo que hablábamos que es el programa SUR si que tiene que ver con discapacidad HIV este oncológicos y se financia aquellos que tengan ingresos este bajos y gran cantidad de este o una cantidad considerable de personas entonces se le garantiza a obra social cumplir con el PMO tanto de lo general como lo de alto costo si hay una parte de redistribución para las obras sociales distintas si a lo que es solamente el ingreso bien Carla no te preocupes a mi por el whatsapp pueden escribir todo lo que quieran si yo voy a intentar contestar no el fin de semana tal vez este todo el tiempo se pueden contestar ante ustedes y si queda duda si seguramente intervendré yo y pondré algún comentario si estaré especialmente atento aunque no esperen que esté conectado todo el fin de semana que tengo varias clases que tomar y que dar clases de judo del fin de semana digo si clases de judo profe si que es multifacético vio nadie lo creería nadie lo creería pero así soy así soy este debajo de esta panza hay un gran deportista después ustedes me conocen de acá para arriba nada más bien vamos con respecto al parcial con respecto al parcial en el caso de la parte práctica usted va a poner el enunciado como lo hizo hasta ahora y tenemos que hacer el desarrollo o poner el resultado final en general les diría que pongan el desarrollo porque si llegan a tener un un problema en el en el resultado final no tengo manera de comprobar que hicieron entonces en general les pido siempre el desarrollo si el resultado final a mí no me alcanza para evaluar si ustedes conocen o saben hacer las cosas además bien tenemos una cantidad de renglones como para contestar un límite o no es en el foro el foro acepta bastante y si necesitan más juegos se me avisan perdón te decía Marilina respecto a al desarrollo más que es virtual el examen que yo no estoy al lado de cada uno de ustedes como es individual esto la idea es que pongan el desarrollo para ver qué es lo que pusieron o cómo lo pensaron ¿sí? no solo ¿es importante el resultado final? claro que sí ¿sí? ustedes van a vienen de ciencias económicas y le pifian el uso de la calculadora o de la compradora realmente no les digo que es preocupante pero ¿sí? digo no es lo mismo que el médico cuando le pifian una calculadora ahora nosotros tendremos que tener cierta cuestión es como cuando nosotros hacemos una receta y le pifiamos el médico tiene más responsabilidad no mentira no hacemos recetas digamos pero está más o menos claro la idea es esa que todo vale todo es importante pero el desarrollo tiene que estar para poder entender qué es lo que quisieron hacer qué es lo que hicieron y evaluarlos sí, sí clarísimo está perfecto y una consulta la composición de los temas ¿cómo serán? ¿qué serán? ¿diez preguntas teóricas? ¿dos prácticas? ¿cómo será más o menos esa distribución? ¿o todavía no está pensado armado? pero no tengo definido la verdad es que en general siempre tomo algunos choice algunos a desarrollar alguno verdadero y falso todo depende la verdad es cuánto me inspira el fin de semana o el lunes o el martes a las 5 de la tarde depende en qué momento esté inspirado y con tiempo para hacerlo así que bueno nada eso bueno no se inspire tanto hágalo tranquilito bien que buena mira profe ¿por qué aparece como gasto público a las obras sociales? digamos no es un gasto privado que lo hacen los trabajadores muy buena pregunta en realidad aparece dentro del presupuesto público ¿sí? y por eso la Argentina dice que es gasto público aunque a nivel internacional no lo consideren como tal porque lo recauda la AFIP y se tiene que reflejar en el presupuesto público lo mismo que las jubilaciones ¿sí? lo que pasa es que son un ingreso por cargas sociales y una transferencia hacia la seguridad social por eso en salud lo diferencia por eso el presupuesto lo diferencia pero ingresa como está como gasto público porque ingresa a las arcas públicas y deben verse reflejadas presupuestariamente ¿sí? en el caso que usted dio recién del PAMI en el caso que dio recién del PAMI por ejemplo el 3% que el Estado el Tesoro tiene que transferir digamos esa parte si sería un gasto no es una recaudación del gobierno el gobierno recauda y lo transfiere hacia las obras sociales está bien lo recaude el gobierno el 3% lo recauda la AFIP el 3 y el 6 el 9% lo recauda la AFIP ¿sí? y luego hace transferencias a las obras sociales es un movimiento en el sector público lo que pasa que al no tener las prestaciones el sector público y al no manejar ese dinero a los efectos de salud es gasto privado pero los efectos presupuestarios públicos es gasto público pero por eso claramente el presupuesto argentino diferencia lo que es gasto en salud pública y gasto en obras sociales o seguridad social ¿sí? por eso hay distintas líneas incluso es tan importante este en una clase dijo que la AFIP está endeudado con las obras sociales puede ser no, no es la AFIP el fondo solidario ¿sí? está depositado en una cuenta y lo que todos los años sobra se debería repartir con las obras sociales lo que ha sucedido es que durante muchos años ha sobrado y no se repartió y se acumuló una torta de plata realmente mucha plata entonces el Estado que cada tanto va alargando dinero para las obras sociales de lo que tiene acumulado en esa cuenta si ustedes vieron por ejemplo las noticias de estos días que falleció el superintendente del servicio de salud quienes tienen la firma digamos de esta tenía la firma bueno el futuro superintendente es muy importante y por no por nada estuvo reunido presidente con los principales delegados de la CGT que fueron a poner este algo de presión para ver si podían sacar al superintendente más amigos y más afín hacia ellos bueno terminó poniendo a alguien que viene del Ministerio de Salud por lo menos hoy se hablaba de Daniel López no sé qué pasó finalmente ya a la tarde me desconecté pero bueno parte de la política diaria lo escucho sí cómo sería porque no me quedo tan claro el tema con respecto a un ejercicio con la 19.032 el tema del aporte cómo sería eso a ver un pequeño caso no sé es un jubilado que tiene que él cobra y tiene la esposa su cargo su conyo cuánto es lo que se le descuenta a él para la obra social eso porque no me queda tan claro por eso el ejemplo un jubilado que cobra 25.000 pesos siendo la mínima 20.000 bien va a aportar el 3% de su jubilación de los 20.000 que son 600 pesos si no hice mal cálculo y el 6% de los otros 5.000 exactamente eso es lo que va a aportar el jubilado para su obra social que es el PAMI el PAMI va a transferirle a la obra social en caso de que él no haya elegido quedarse en el PAMI sino irse a una obra social según la matriz de ajuste de riesgo ¿sí? eso es básicamente lo que hay que entender o saber también puede saber que un empleado en relación a dependencia tiene que aportar el 3% de su salario y el empleador el 1,5% para que esa persona el día de mañana también pueda acceder al PAMI igual aunque no lo aporte está en infección penal ¿no? tiene la obligación de aportar el 3% y el 1,5% el empleador para financiar el PAMI ¿sí? y entonces está bien y entonces en el caso que el jubilado como dijo gana 25.000 por el tema que tiene la cónyuge no paga nada no, no, no no paga nada al PAMI le entra el 3% y el 6% mientras el 3% más el 6% sobre excedente y nada más en caso de que el jubilado no esté en el PAMI y quizás haya otro obra social ahí sí es importante el tema de la cónyuge siempre y cuando sea grupo familiar primario y no trabaje porque si la cónyuge trabaja no le corresponde PAMI claro 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 sí sí profe podré explicar perdón ¿qué dijiste Irene? ahí entendí ahora entendí gracias perfecto profe podré explicar entre qué sujetos es intermediaria la mandataria la mandataria es el que tiene los contratos entre los financiadores en general obras sociales y prepagos y las farmacias a lo largo y ancho del país o de distintas ciudades de esta manera lo que hace en general es acercarle a las obras sociales una red de prestadores de farmacias y a las farmacias acercarle a una red de financiadores para conseguir más volumen en el medio en general lo que hace también es auditar las recetas pagar por un lado y por el otro y hacer intermediario entre los financiadores y las farmacias y a la vez esto es lo que yo les decía el otro día tiene un negocio muy importante que es la venta de datos a la industria farmacéutica ¿sí? Florencia no sé si quedó claro ponerme un ok si me quedo tranquilo porque si no no voy a dormir todo el fin de semana de nada Florencia bien vamos vamos que van saliendo dudas que van saliendo preguntas bueno no hay más dudas ni preguntas es todo por hoy les doy las últimas cinco segundos cuatro tres dos uno cero ya está